¡Aquí está haciendo el dolor! ¡Eh, tí ya, tí ya! ¡Tú te temor que llamar a putura! ¡Eh, ya se! ¡Tí ya se viene a dar el don! ¡Oye mamú! ¡Oye, mamú! ¡Eh, mamú! ¡Eh, mamú! ¡Eh, mamú! ¡Eh, mamú! alguer, ayúdame aquí a mi lado, me llena de todos mis sonidos no me llena, sí, no me llena, no me llena no me llena de las vidas, no me llena de las vidas no me llena de vidas, sin que se llena de vidas yo soy yo, yo soy, por la tarde